Nació el 4 de febrero de 1986 en España, España, Madrid. Canta un estilo de reggae, dancehall y rap. B. Manceroguan es el artista que más temas ha publicado a lo largo de la historia del reggae, dancehall en España. Lleva más de 18 años escribiendo letras. Pero la primera vez que escribió una canción de rap tenía tan solo 10 años. Cuando juntó las primeras palabras con instrumentales que se autoproducía con el hip hop dance, matching, para B. Man la música es algo muy importante. Tanto que casi todas las personas que conoce y cosas que le pasan giran en torno a la música.